Necesitaremos una llave de 12 para el tapón del vaciado y una llave de 8 para la tapa de filtro. Utilizaremos un aceite de calidad, nosotros utilizamos Castrol 10-40 a 4 tiempos. Comenzaremos la operación quitando el tapón de llenado para que nos cojaba aire y se pueda vaciar bien y con la llave de 12 quitamos el tapón de vaciado. Utilizamos una botella rota para poder reciclar el aceite. Con la de 8 sacamos la tapa del filtro del aceite. Y ahí tenemos ya el filtro, sacamos el filtro que vamos a reciclar y hacemos un buen vaciado y una buena limpieza del aceite usado. Escurrimos bien la tapa, limpiamos y volvemos a colocar el filtro en la misma posición que teníamos. Volvemos a tapar con los tornillos la tapa, bien enganchado, con un apriete normal. Nosotros utilizamos una botella de litro para poder trabajar mejor, ya que la de 4 es más molesta a la hora de abocar dentro del embudo. Como veis la capacidad es un litro y medio, echamos un litro 400 y arrancamos la moto para que el aceite se mueva en el motor. Como veis baja el nivel y volvemos a hacer nivel. Para resetear el trip, tenemos el botón exterior, lo apretamos hacia afuera, cuando empiece a parpadear, soltamos y volvemos a apretar durante 15 segundos. Y cuando empiece a parpadear más rápido, soltamos el botón otra vez y se nos pondrá a cero. ¡Suscríbete al canal!